¡Atiendo, boludo! ¡Qué pitufo este! ¡No soy diputado, hermano! 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 ¡Cómo se quita a los que no les gusta el fútbol también! ¡No, verdad! ¡Sí, señora! Para todos, para chicos, para grandes, toda la familia. ¿Qué le parece si ya comenzamos de esta manera? En la pantalla de Canal 3, Televisión Litoral Sociedad Anónima le brinda este servicio y usted ya lo comparte con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una alegría muy grande porque al estar invitado acá, yo creo que demuestra todo lo que yo le brindé al club y bueno, tratando de pasar un momento lindo, que en definitiva es para eso que venimos y es bueno y aprovechar para estar con toda la gente y hace mucho que no estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡86, 87, 95, todo ahí! Toda la historia de Rosario Central acá presente para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es central. 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 Cálido. Cálido. No creo que en el mundo haya como lincha central. Cálido. 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 Y Ángel le entregó su corazón Teníamos muy buenos jugadores Aldo Pedro Poi, Pascutini, Aymar Como es Solari, Bóveda Eran sobresalientes En 1974 llegó al club El máximo goleador de la historia de Central Acostarme con los gallos Dormía tanto honrado Todo por ver a ver atrás Qué gole, ¿no? Un golazo Palma, se pegó, Palma ¡Gol! 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 Tu vida siempre estuvo cerca, y eso es verdad, mi vida, mi vida fue una hermosa vida, mi vida transformó la mía, y eso es verdad. Tu v ¿Qué le parece? Hemos ganado la vela y ha pasado, entonces la ganamos ganar y tal. que sucedió el primer equipo en el país que logra esta tarde. Bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Canalla, felicitarlos por estos 214 años y bueno, seguramente nos estaremos viendo como siempre y agradeciéndoles el apoyo incondicional. Baila para mí, siempre se desnuda, pero sus ojos no están, brillan hacia otro lugar. Se volvió a aprender. ¿Cómo se vive el fútbol y cómo lo vive la gente central? Más que sea que se pierda, las camisetas centrales están en todos lados. Baila para mí, baila para mí. ¿Te la aguantás? Soy Canalla. La saco de la camiseta de boca y la arrojo, como si la camiseta de boca no deshistiera. No tuve más que pararla, avancé un par de metros, la dejé de la pelota y me fui a ingrepar a Bolsón. Agradecerles la generosidad, la delicha que va a la cancha y se sacrifica en este mundo de hoy, y que todavía habrá que jugar a la cancha y se emociona con su equipo. Un club muy grande, que es lo que hemos tenido posibilidad de jugar, de viajar y de comparar. Hinchada, club, todo lo que es, no podemos dar realmente cuenta de la dimensión que tiene este club. Y yo digo que el central es más grande que Boca y River. Yo digo que es el club más importante del país, no del interior del país. Empuérzalo si se nos propone. La teña de un par, la gloria eternal de los años final. Toda la noche, casi toda la noche, pensaste a la mañana. ¡Gracias! 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 ¡ pago central ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Míralo bien! Amigos, tenés el librito nuevo que te mira, mirá, y te escucha, y te aplaude. Todos estos personajes que han pasado durante tantos años, hoy están acá, en espíritu para todos ustedes. Después de tanto espíritu, después de tanto calor, le vamos a dar un poco más de cuerpo de mujeres, porque las patas peludas hacen goles, pero estas piernas lindas están bien. Señoras y señores, con ustedes María Susini, que me van a ayudar a presentar al resto de las hijas. Pero antes que nada, qué buen video, qué historia, maestro empresario central, se lo merecen, unos géneros. Y ahora sí, es momento de seguir adelante viendo a más chicas, a más mujeres, que están infartantes. Fuerte el aplauso para Daniela Cardone, que está infartante. Se puede decir que se ha hecho una canalla. No hay manera de no ser canalla y fijar este lugar. El aplauso para Daniela, bien ahí, el aplauso, el calor rosarino, el fervor de gigante. También para Daniela Vergara, para Dolo Moreno. No pienso decir nada, Dolores, no pienso decir nada. Marina City. Siempre te quise ver así de cerca, no tan vestida como estabas en el programa. ¡Linda la compañía! Señoras y señores, top models, Argentina, desfilando en el mismo césped del gigante de Arroyito. Ahí está. Adiós, hermosa. ¡Qué linda es, eh! Vos también. Impresionante. Estamos infartantes todas las cifras, ¿eh? Rotario central, borrador de campeones, con rotario central. ¿Están todo bien? ¡Sí! Gracias, no creo que lo tenemos al mar. Una agradecimiento importantísimo a la dirección directiva y al presidente de nuevo a Pablo Carabino, que es imposible, es impresionante. Así que, un gran aplauso para toda esta gente. Porque se viene más épocas de gloria. Más campeonatos. Más campeonatos. Se viene... ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Recordamos? Sí, sí, señores. ¿Qué corazon? Sí, sí, señores. Ahora, claro. ¡Vamos, vamos! ¡Felizido, señores! ¡Felizido, señores! ¡Felizido, carajo! ¡Felizido, carajo! Y ahora vamos a presentar a una persona que está muy relacionada con el fútbol. Sí, inclusive pisó este césped en muchas oportunidades. Es un 4. Es un 4, pero no es un 4 de Copa, es un 4. Un 4 especial. ¿Saben de qué estamos hablando? Un 4 que tiene un éxito indiscutido. Un 4 un poco débil, ¿no? Un 4 tibio. Tibio. Pero que llegó a un lugar donde todo suene al llegar. ¿Se imaginan de quién estamos hablando? Para esos que no lo vamos a nombrar. Para Pablo y Pachu. Le presentamos a un genio de la pelota no reconocido, quizás conocido. El señor Eber Lutueña. A ver. Por aquí está. Un gran aplauso. Un aplauso. Un aplauso para los ciudadanos. Un aplauso para los ciudadanos. No quédese. Un plazo para los ciudadanos. Y no quédese. Un plazo para el gobierno. con él. Ustedes me conocen, algunos, Eber Carlos Ludeña me llamo, tengo 138 partidos en primera. 37 roscas directas, 74 amonestaciones, un tiro en el palo del banderín del córner, una pelota muy finita que yo tomo con mucha rosca y tomo una trayectoria endiablada y le pego al banderín. Tengo 17 fracturas provocadas, 5 de ellas expuestas y 3 de las mismas a compañeros propios de equipo. Muchos de ustedes, muchos de ustedes han seguido mi carrera y saben que viví. Hay tardes gloriosas como aquella en que marqué a Pelé. Yo marqué a Pelé, le fui a pedir un autógrafo en Brasil, tropiezo, caigo sobre el negro y lo marco acá en la mano con un pibulón blanco porque si no no se hubiese visto nada. También saben que le tiré una pared a Bochini en Avellaneda, no se la tiré acá ni en pavón arriba. En Avellaneda le tiré una pared al bocha, se me cortó la dirección de un rastrojero que yo usaba, pega en el cordón, se levanta de trompa y le destruí la pared de la que era la habitación de la madre que por suerte se había levantado a orinar. También saben que jugué gracias al 225, soy de esos jugadores que han tenido la suerte de jugar gracias al 225, el 4 al titular fue atropellado por un interurbano de esa línea, tuvo que usar un cuello ortopédico, no pudo jugar obviamente, el técnico me viene a ver a mí y me da la noticia muy angustiado, me dice, la dueña lo voy a tener que poner a usted. Y yo jugué, pero lo que pocos saben que parte de esa historia transcurrió aquí, ya que aquí fue donde Timoteo Grigol una tarde me dijo, Ever, el R12 es tentador, pero primero el techo. Y yo me compré un techo, después compré las paredes también porque obviamente era Julio cuando me lo dijo, imagínense cómo nos cagábamos de frío. También en este lugar también en este lugar les decía, me trajo Landucci a jugar por el 20% por un favor enorme que le hice, lo crucé en un registro de la propiedad de automotor y yo le cuidé el lugar en la cola, entonces él, en agradecimiento que le cuidé el lugar en la cola, me trajo acá y jugué por el 20%. Este fue el primer club que a mí me dio la ropa oficial. Un día el técnico me dijo, mire, no creo que haya lugar en el equipo, igualmente dueña al fin de semana. Le digo, en el equipo, no, no, en el autobús, me dice que nos lleva en el micro. Pero como yo tenía un Opel K 180 con GNSM, fui yo por las mías. Y ropa todavía no tenía, pero como mi amigo Marcelo Toscaneri tenía cuenta corriente en Sports 78, me pude comprar, amigos, la ropa oficial que lucí durante muchísimo tiempo, hasta que tiré una media chilena, que se me había agujereado, me la había dado Patricio Contreras, la tuve que tirar a la mierda. Y lo fundamental, que muy poca gente sabe, es que aquí yo le partí el mate a Karyasich, a mi compañero, pero por una jugada desafortunada, por accidente, le partí el mate y me la banqué, le dije, yo te partí el mate Karyasich. Estaban tomando tereré, tereré, no me avisan nada, yo bajo de la habitación con el termo, agua hirviendo, le mando, era una calabacita mal curada, se abrió de arriba y le parto el mate, se lo tuve que pagar. A ver, pero, fundamentalmente, qué buena noche, amigos, qué buena noche, amigos, me voy a quebrar, pero lo que les quería contar, fundamentalmente, y eso me trajo hasta aquí, es que yo también tiene una, me da no sé qué decirlo, porque sé la connotación que tiene, yo también hice una palomita, yo hice una palomita, y la hice acá, en Rosario, la hice a la cacerola con papa la cazadora, con cebollita de verdeo, me salía muy rica, humildemente digo esto, y fue para Navidad, no fue un 19 de diciembre, pero estuvo ahí cerca. Bien, amigos, todo esto continúa, seguramente voy a volver a pisar esto, como espero volver a pisar el verde si espero. Es que lo nostran sin salud, es que los 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 nostran sin salud... Ojo a la pierna, ojo a la pierna, ojo a la pierna. La Libertadores气 protecting. La Libertadores poder기도. Qué decir, la Libertadores great. Gracias, friends. No se lo podemos embocar a nadie. Muchas gracias por la invitación. Gracias por volver. Gracias por ver el video. Yo he estado en equipos como Loma Negra, Double Hate, donde había a lo mejor 200, 300 personas insultándome a mí. Pero tanta gente ovacionándome a mí, no me había pasado jamás en mi carrera. La verdad es que hay un antes y un después de esta noche. ¿Esto marca un antes y un después en la vida de Álvaro Ludeña? Me emocioné. La verdad es que me quedé sin piernas. Cuando salí, sentí un tirón muy fuerte atrás. Y era la emoción, la adrenalina que a 90, 95 pulsaciones por minuto, como yo estaba en ese momento, corría por mi sangre, fluía por mi sangre. No lo podías creer. Eres el protagonista. Sí, realmente fue increíble. Bueno, hay que ser agradecido a la gente por este reconocimiento, por el aspecto. Y también agradecidos a aquellos que a uno le dan la oportunidad de mostrarse, lo que uno le hace, lo que uno le gusta y de poder trabajar. Dos presencias ya importantes, uno para el pueblo canal, el otro para la ciudad de Rosario como intendente electo, como intendente y también como simpatizante. Sí, las dos cosas, porque bueno, festejar 114 años de Central y con un acto tan importante, tan emotivo, realmente, bueno, nos trae un montón de recuerdos y de emociones y al mismo tiempo, como intendente, la obligación de estar presente en un aniversario de una de las instituciones más importantes de la ciudad. Ya como visita oficial acá, visitando al presidente, que hace muy poquito también fue electo. Sí, yo le decía que prácticamente es mi primer acto oficial como intendente. Pablo, bueno, esto es un poco la renovación de la cual vos hablaste durante tanto tiempo. Sí, la verdad que sí. Y ver lo que uno ve acá, evidentemente, lo compromete mucho más. Sí, pero también da mucha fuerza. Esto hace que uno, sabiendo que está en una situación un poco incómoda, sabe que seguro con esta pasión que hay y esta convocatoria sale adelante sin ninguna duda. Todos prestaron la colaboración, ¿no es cierto? Artistas a nivel nacional e internacional. Esto es para empezar a posicionar la marca de Rosario Central por ahora en la Argentina y después vamos a salir afuera para... Estaba mirando y estabas emocionado. Y trae muchos recuerdos. Uno empezó desde chico acá y ahora llegar a esto en este momento, pero ver la convocatoria, te vuelvo a repetir, y el compromiso de la gente hacia esta situación del club hace que uno esté seguro que pronto vamos a estar en el lugar que nos merecemos. Miguel, esto le hace bien a la ciudad de Rosario. Yo creo que sí, porque junta a la gente, le da alegría, nos ayuda también a levantar el ánimo y a encarar el año próximo con toda la fuerza, con todo el entusiasmo, porque yo estoy convencido que va a ser un gran año para la ciudad. ¡Gracias! Impresionante. Hablando de Canalla. Hablando de Canalla, de Rosarino, vamos a presentar a un músico importantísimo de esta ciudad. Sí, y que para nosotros que en algún momento vamos a laburar a Buenos Aires, este maestro, hace muchos años nos abrió la puerta, imaginate para los músicos, para toda la troga que vino después, estamos hablando de un verdadero maestro, señores y señores, uno de los hitos del rock nacional, con ustedes, de estilo voz. El señor Lito Nevia. ¡Un aplauso grande! ¡Un aplauso grande! Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Así encuentras una forma herida, que recuerda su cuestión de mi mamá, y que te ha gustado la ilusión. Seguro que atrás no estará volando, inventando otras esperanzas para volver a vivir. Seguro que atrás no estará volando, inventando otras esperanzas para vivir a vivir. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi amanaque hay una fecha vacía, es la verdad que dejiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos, para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que atrás no estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué fuerza hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. No, 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 no. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar por nuevos caminos se hace olvidar el anterior. Ojalá que tu pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Solo se trata de vivir. Vito, viste a aportar un poco de alegría. Un poco de música y, bueno, la mayoría de los músicos de rock, y no tanto de rock, somos de central, así que cómo no vamos a estar acá. Y bárbaro la cantidad de gente que vino, ojalá que esto sea bueno para el club, que sirva, que los ayude, ¿no? Un evento muy emotivo para los canales, ¿no? Sí, muy emotivo, y cuando se mezcla esta cosa entre el deporte y la música y todo eso, y además músicos de distintas bandas, de distintos estilos, pero todos de la misma ciudad, me parece que es una cosa fuerte, que está muy buena, ¿no? Un orgullo y un honor, ¿verdad? Sí, muy contento, la verdad. Impresionante. ¡Buenas noches, Rosario! ¡Buenas noches, Rosario! ¡Buenas noches, Rosario! No sale si no encuentra a esta mujer para vestir su cuerpo de calor y acariciar su espalda alguna vez. Sé que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer y cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la playa sin su piel. No tengo más palabras para hablar de esta mujer. Sé que cuando el cielo nos hace inventa primavera con flores de papel y vuelan sobre mí y bailan callares. Me puede ir a la escena esta mujer. ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! ¡Esa mujer! Que cura y desмenece, Casa y deidence, Me duerme y deshacer, Me absorbe y me aconte, Me lleva y me aprovecha, Me inc Österreich y me coge, No tengo más palabras, estoy hablando de ella Si un día te la encuentras por ahí Y un rayo te atraviesa y no lo ves No es nada, solo es tu corazón Y al fin pudo sentir a esa mujer Y sé que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer Y cuando se desnuda me ilumina con su piel No puedo imaginar la playa sin su piel No tengo más palabras para hablar de esa mujer Perfume en cada atanecer Me vuelve con sus piernas y ya nada puedo hacer La quiero para mí, es el agua y es la sed Me cura y me venera, me cura y me venera Me atrapa y me libera, me duerme y me desvela Me asuelve y me condena, me esquiva y me atropea Me incendia y me congela, no tengo más palabras Estoy hablando de ella, me cura y me venera Me atrapa y me libera Me duerme y me desvela, me duerme y me desvela Me activa y me atropea Me cura y me venera, me duerme y me desvela Estoy hablando de ella Un gran espectáculo, está bueno realmente estar acá En medio de esta cancha repleta y con tanta gente con ganas de pasarla bien Y bueno, expresar sus emociones también Sí, vas a poder expresar todas tus emociones, tu corazoncito canasta, ¿verdad? Sí, sí, aparte ya te digo, esto de tocar, bueno, tocar a la cancha ya tiene un significado muy especial, ¿no? Pero aparte de una fiesta así, totalmente es un honor que vayan invitados Rosario Central, jurgador de campeones Con los venos en Central, vibra los corazones Corazones rosarinos que te aclaban Que tu gloria no te asimplas ¡Centra! ¡Vale! ¡Centra! ¡Arteos! ¡Cortacias! 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 ¡Presionante! ¡Ahora es más! ¡Esta hoy sale Canalla! ¡Hoy salió Canalla definitivamente! ¡Mira! ¡Mira eso! ¿A dónde le dices? Vamos con otros con Canalla, Monti, con lo que recién le pediste a la gente que me encantó, ¿eh? ¡Es la verdad! ¡Vamos! ¡Soy Canalla! Bueno, y ahora vamos a seguir adelante porque las chicas ya están listas, están con poca ropa, tienen frío, quieren salir a la pasarela para que ustedes las disfruten. ¡Soy Canalla! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a presentar al Puma Rodríguez. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los buenos momentos, lo único que hace comprometerme, comprometerme con todos ustedes, porque ustedes, son central viva central y lo vamos a colocar en el lugar que se merece muchas gracias muchas gracias escaradino le queremos preguntar al intendente tenemos que saber si nuestro intendente es o no es canalla intendente es canalla si fuerte aplauso el calor y todos los caballos para todos ellos Miguel que viene el caballero de la gana gracias a todo el apoyo a morir a todo el apoyo a todo el apoyo para el centro y para el apoyo de toda esta muchas gracias fuerte apoyo de su vida a la gente que les da el corazón el alma la vida los espíritus la energía para que esto sea posible este es el motor Luisero muchísimas gracias Luisero ¿todo bien? ¿contento? sí todo bien antes que tenés ¿estás emocionado? no pero la verdad que extrañaba mucho esto y la verdad que Rosero sentarle algo muy hermoso y muy lindo fuerte aplauso para el celo también gracias a todos gracias Ruso gracias Nero muchísimas gracias el desfile de las verdaderas estrellas un poco más ¿qué significa lo del censo canales? bueno el censo es un relevamiento de hinchas de central hincha y socio básicamente con dos objetivos uno conocer las necesidades del hincha y el socio a partir de una encuesta que le preguntamos por ejemplo ¿por qué no socio? y el segundo gran objetivo de esto es tener una base de datos de nuestra gente saber dónde está ubicada nuestra gente a partir de ahí es una explotación estratégica de nuestros recursos es lo que cualquier empresa quiere saber los datos de su gente un banco de datos podríamos llamar un banco de datos que además intenta la fidelización del socio bueno esto está organizado por una agrupación que no tiene nada que ver con el oficialismo con esta actual gestión o sí no es de la actual gestión comienza como inquietud si es una inquietud que viene desde antes o sea viene desde antes de la campaña y hoy se puede cristalizar en este marco que se da este marco nuevo político que está en el club 5 días se han censado 25.000 personas que ya es una base de datos muy interesante convengamos que esto no es por domicilio ni el boca a boca ni por urna esto es vía internet le recordamos cómo lo tienen que hacer bueno básicamente hay dos formas de censarse una vía internet que a partir de entrar en las dos páginas canalla.com y rosariocentral.com y la otra forma es a través de los centros de censado que están en 20 puestos estratégicos de la ciudad hasta cuándo tiene tiempo el hincha de rosario central el censo va a estar abierto pero el que se censa antes de fin de mes va a participar de premios ¡Aplausos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hace calor, la música suena bastante bien. Me curio por mi amor, que te habla, vamos a pasar el mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Me curio por mi amor, que te habla, vamos a pasar el mejor. ¡Viva! Soñaba en tu pecho tatuado, debajo de tu collar, que me das cinco ganas de arrancar. Siento que por la línea que va al sur, puedes ir más rápido y deje de mirar a la ventana. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y confesé que quiero, me detente en mi cama. Y lo que conreí, me confié. Y prometí que solo tocaría suspir. Y el pañal, me hace tanto el mundo arriba. ¡Bien! Ahora. La música suena bastante bien. Me curio por mi amor, que te habla, vamos a pasar el mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Me curio por mi amor, que te habla, vamos a pasar el mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Me curio por mi amor, que te habla, vamos a pasar el mejor. Ahora hace calor, la música suena bastante bien. Me curio por mi amor, que te habla, vamos a pasar el mejor. ¡Esa! ¡Se ha dejado sin un suspiro del cernizandro de la torre! ¡Ahora llega por el gigante de Aroncindo! ¡Arriba el centro de Aroncindo! ¡Arriba el centro de Aroncindo! ¡Tú el mundo! ¡Ahí vamos! ¡Esa! ¡Ahora! ¡Esa! ¡Arriba el centro de Aroncindo! ¡Ahora! ¡Esta se lo suba! ¡Uy! Consumi! ¡Esta! ¡Esta! ¡Uy! ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre trabajó, ¿quién escribirá su historia? La cal refleja la viruda que sueña, los amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas del florero vacío, ¿quién sabe si se puso a pensar para que el viento? Y digo, para no perder, voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rinde con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse, no te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse, solo es una forma más de demorarse. ¡Gracias! 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 Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. ¡Arriba Rosario! Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pai, Más Peronín de Camaya. Y con ustedes, Pico Pico Pai. Y con ustedes, Pico Pico Pai, Más Peronín de Camaya. ¡Gracias! 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 Y quiero dejar la suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si te he maquillado desde el dedo Nada más importa en estas vidas Chao, hasta mañana Chao, Antonio Te gusta mucho más Chao, Antonio Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va Pero tampoco creo que esté bajo Yo quiero salir Yo quiero vivir Y quiero dejar la suerte de enseñar Si un corazón triste pudo ver la luz Si te he maquillado desde el dedo Nadie tiene a nadie Yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Chao, hasta mañana Hasta mañana, Rosario Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao la gustada, Natián a poco! ¡Chao la gustada, Natián a poco! El encantamiento de un amor, el sacrificio de mi padre, los zapatos de charol. Los domingos en la cruz, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Todos giran y giran, bajo el sol, se projeja la vida. Y por fin todo, cada vez que te miras, cada sensación, se projeja la vida. Y por fin todo, cada vez que te miras, cada sensación, se projeja la vida. Y nunca más de resignación, lo que fue el índice de los de dolor. En la cocina valera no se levantaba, sin principio de su vida esperador. Por fin no sucedió, solo que el tiempo no los esperó La veracolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos los días miran, todos los bajo el sol Se proleta la vida Cada vez que me miran, cada sensación Se proleta la vida Yo te conozco de ayer, de ayer de ayer Yo te conozco de ayer, cuando me fui no me alejé Yo te conozco de ayer, yo te conozco de ayer Debo ver mi vida antes Llevo tu mar, caso de mi piel Y cuando me vuelvo a ver Yo toculo de ayer Y cuando me vuelvo a ver Yo toculo de ayer Y cuando me visions Buenas noches. ¡Familia Rosario Central! ¡Buenos años para todo el mundo! ¡Salud y Amor! ¡El Dinero Ángeles! ¡Familia Rosario Central! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!